Residentes en el sector Vistalvalle en esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron este jueves la situación en que se encuentra la unidad de atención primaria de esa barriada debido a la falta de equipos para realizar analíticas y otros estudios médicos que demandan los pacientes que acuden a dicho centro. Si la realidad es que los municipios de allí, que son más de 23 mil, porque Vistalvalle en vez de una una o policlínica, como la gente le dice, debiese tener un hospital por la gran cantidad de habitantes que tiene el Gran Vistalvalle con todas las comunidades aledañas. Entonces, ahora que hay un brote de dengue, nosotros nos preocupa sobremanera porque estaban preocupados en los municipios, incluso hay juntas de vecinos que ya están planificando hacer protestas, salir a las calles a petición de las armas de casa, las mujeres que son las que más van al médico, con los niños, que cuando le indican los análisis, pues no se le hacen porque el equipo de hacer, por ejemplo, el hemograma, la glicemia, entre otros análisis, está dañado por hace mucho tiempo. Entonces, las autoridades del Ministerio de Salud Pública no dan respuesta. Es un equipo que no cuesta tanto dinero. Entonces, no entendemos por qué tanta irresponsabilidad, tanto descuido con ese equipo que es tan necesario, es vital, es de los equipos más importantes en un centro de salud. Agrega que no se explica la dejadez del Ministerio de Salud Pública ante la situación que afecta a miles de comunitarios. Como dice una frase, nadie sabe lo que tiene hasta que no se hace análisis. Por lo que hacemos un llamado a Salud Pública que en lo inmediato resuelvan esta situación porque también tenemos, hace mucho tiempo, incluso más de un año, que el mamógrafo, que también es un equipo muy importante para las mujeres, también para los hombres, porque a los hombres también les da cáncer de mama en un 1%, que este equipo esté funcionando, también está dañado, entre otros males, medicamentos que hacen falta en ese centro de atención primaria. Esperamos, pues, una solución rápida porque el pueblo lo necesita, el Valle lo necesita, miles de habitantes que usan ese centro lo ameritan en este momento y siempre. En tanto que reiteran el llamado al Ministerio de Salud Pública para resolver esta situación que mantiene preocupados a los residentes del sector Vista al Valle. Para NTN Report, Joanny Paulino.